Yo me llamo Daniel Vila, soy socio fundador de ATAQ, que estoy en ATAQ España, en ATAQ Madrid, desde el año 2001, que es cuando se creó la asociación en España, y he pasado por, como en ATAQ tenemos la estrategia de premeditada, de rotar en los cargos, yo he estado en varias ocasiones en la Junta Directiva de ATAQ Madrid, en alguna ocasión con el cargo formal de presidente, pero en todo caso soy un socio más, desde el punto de vista de nuestro trabajo en la asociación. En este momento no estoy en la Junta Directiva, trabajo específicamente en un observatorio que se llama Observatorio de Justicia Fiscal Global, en el que abordamos específicamente los temas del núcleo duro de las propuestas de ATAQ. Sí, la pregunta es importante, porque sitúa a una asociación como ATAQ en relación con el proceso que se inició con la manifestación del día 15 de mayo, y que luego se ha continuado con el movimiento 15 de mayo, que no son idénticos. En realidad la manifestación original es una manifestación que dio el escopetazo de salida, por decirlo así, a un proceso que se venía calentando, se venía madurando desde hace mucho más tiempo, y que yo creo que se expresa en la pancarta de la manifestación. No somos mercancía de los políticos y los banqueros. Esa manifestación reclamaba una democracia real, a partir del repudio de la sustracción de la democracia por los mecanismos de representación parlamentaria que hoy tenemos. En el caso español, un bipartidismo que tiene un discurso centrado en una especie de dialéctica entre dos partidos mayoritarios y que la ciudadanía no ve cómo refleja sus problemas. Esa manifestación, que inicialmente denunciaba la corrupción política y el alejamiento de los políticos de la representación de la ciudadanía, y luego la complicidad con los banqueros, que son en realidad los que desde la crisis para aquí han impuesto sus políticas a los representantes de la ciudadanía, se completa, creo yo, con otro elemento que hay que destacar y que aunque no estuviera en la pancarta es importante, y es el hecho de que la libertad de expresión, la libertad de prensa, no refleja a la ciudadanía como debiera, y forma parte también del negocio mediático que manipula el discurso político. Y en ese sentido, una pancarta en la manifestación era muy significativa. Los de arriba nos mean y los medios dicen que llueve. Es decir, hay una denuncia también a cierto uso, a cierto uso por los grandes conglomerados mediáticos, de la expresión para representar también, otra vez más, intereses muy alejados de la ciudadanía. Esa manifestación luego ha evolucionado con lo que hoy se llama Movimiento 15M, con la acampada de Puertesol, por decirlo así, en el caso de Madrid, y ha ampliado muchísimo sus horizontes. En ese marco es que ATAC como asociación pretende sumar opiniones, sumar análisis, sumar propuestas, en ningún caso pretendiendo que sea ATAC quien las impulsa y quien las lleve, sino dándole fundamento a la ciudadanía que en ese marco expresa sus puntos de vista. Es decir, ninguno de nosotros en ATAC aparecemos en este tipo de asambleas, incluida la de barrios del sábado pasado, diciendo ATAC propone o ATAC piensa. Mira, hay dos cosas que yo creo que es imprescindible no preguntarse, no porque no haya que preguntarse cosas, que hay que preguntárselas a todas, pero que planteadas hoy esas preguntas debilitan el proceso que estamos viviendo. Una es quién hay detrás, que plantea una respuesta imposible, porque yo soy de los que estamos convencidos de que en el inicio de este proceso no hay nadie detrás más que lo que explícitamente han producido la convocatoria. Otra cosa es que, una vez puesto en marcha cualquier proceso político y social, luego tiene dinámicas que van generando presencias e intentos de capitalización. Eso es inevitable, digámoslo así, ¿no? Pero en el origen detrás no hay nadie más que los que se ven. Y la otra pregunta peligrosa hoy es, ¿hacia dónde va? Que es decir, es ponerle la urgencia de concretarse en propuestas y reivindicaciones. Son dos preguntas que yo entiendo y en ATAC entendemos que al nivel de madurez, de inmadurez actual de este proceso es exigirle demasiado. Pedirle cosas que no tienen respuesta o exigirle respuestas que todavía no están maduras. En ese sentido, la democracia real ya interpretó el conjunto de personas que en su momento, a través del mecanismo de Twitter y demás, interpretó un malestar. Interpretó un malestar relacionado específicamente con lo que es el proceso electoral. No es casual que la convocatoria se hiciera el 15 de mayo en medio del proceso electoral. Ahí hay una realidad, un cansancio, un hartazgo, un distanciamiento de la ciudadanía, de buena parte de la ciudadanía, sobre todo de los jóvenes, de lo que es el proceso electoral, de lo que es la democracia representativa parlamentaria, es el que en el inicio se planteaba denunciar. Es decir, ese proceso no nos representa. Una de las consignas era, no nos representan. Ese es un elemento central. Por eso yo creo, digamos, el acierto con la fecha de convocatoria. Pero es que hay otro elemento que ha llevado mucha gente ese día a la calle y es que expresamente estaba limitada la presencia de partidos y sindicatos. Es decir, mucha gente fue porque no le convocaba a nadie. Nadie en el sentido de partido político o sindicato. Y de hecho, incluso asociaciones como ATAC, que éramos de los que apoyamos la convocatoria, podíamos o no llevar nuestras pancartas, porque a los movimientos sociales se les permitía desde los organizadores de esa manifestación, y no lo hicimos la inmensa mayoría, ¿no? Porque entendíamos que esa convocatoria anónima en este sentido, en el sentido de no capitalizado políticamente por partidos o sindicatos, producía una mayor afluencia de gente que se sensibilizaba ante la convocatoria. Eso está en el origen. En el origen está ese proceso, claro. Pero es que en Madrid en particular, desde hace años, hay muchísimas organizaciones pequeñas, dispersas por toda la ciudad y la comunidad autónoma, que trabajan cada una de ellas en distintos asuntos, ¿no? Es lo que llamamos los movimientos sociales. Los movimientos sociales mayoritariamente, por no decir de manera unánime, se sumaron a esa convocatoria. Y cuando se puso en marcha el proceso asambleario, y se plantearon las comisiones de debate, y se empezaron a discutir una variedad enorme de asuntos, claro que hay muchas organizaciones que tienen cosas que aportar. Que la virtud del proceso es que no se han aportado como organizaciones, es lo que te decía antes, ¿no? Sino que se han puesto a disposición del debate ciudadano, ¿no? Ese es un ejercicio de democracia horizontal muy fuerte, muy fuerte, que genera muchas dificultades para que maduren propuestas, pero que es un ejercicio de liberación política que yo estimo muy importante hoy, ¿no? Sobre todo para la gente joven, ¿no? Y en ese marco está ATAC, o sea, en el marco de propuestas que se han ido desarrollando, al calor de la acampada, al calor de las asambleas, y que hasta ahora no han producido ningún documento final, y no es casual. O sea, este proceso de dos semanas y ya algún día más, no ha producido el manifiesto fundacional de nada. No ha derivado en un documento de mínimos o de máximos, ni en una carta a los Reyes Magos. Y eso es, yo creo, un efecto todavía beneficioso del proceso, porque no le ha hecho, digamos, congelarse en una lista de propuestas, ¿no? Ni ha generado el gran debate de que por diferencias menores se produzca una fractura del proceso, ¿no? Hay un mimo, un intento de mimar todo esto muy importante, que claro, lógicamente no puede ser eterno, ¿no? Tiene que tener su propio proceso de maduración, ¿no? Pero yo creo que se está cuidando de no abortar este proceso exigiéndole propuestas, concreciones inmediatas, ¿no? Probablemente esto en los próximos días dé de sí algún tipo de comunicado o de manifiesto, pero que supongo será lo suficientemente amplio como para contener a todos y con una capacidad de hacer de percha, del cual luego se puedan desgajar a nivel barrial distintas propuestas ya asumidas no necesariamente por el consenso de la Asamblea del Sol, ¿no? Sino por los propios procesos barriales y más locales, ¿no? Sin duda, nosotros en ATAC tenemos una, en nuestra pequeña trayectoria, una larga experiencia de las dificultades que a veces se nos plantean con los medios por lo que acaba de mencionar, ¿no? Es decir, los medios reclaman una cara visible, reclaman una única cara visible incluso, lo que crea, digamos, mecanismos de liderazgo por vía mediática, ¿no? No son liderazgos producidos por la propia dinámica de las obsesiones, en este caso de ATAC, sino que son liderazgos reclamados, por decirlo así, ¿no? Y entonces eso instala unos roles que debilitan, debilitan la democracia interna de las asociaciones. Nosotros en ATAC hemos hecho últimamente una reflexión sobre esto y hemos decidido funcionar con portavoces, portavoces en plural, de tal manera que hubiera un conjunto de caras de personas que se relevaran en la tarea de expresar el punto de vista de ATAC, ¿no? Es un intento de corregir este defecto que nos viene sobrevenido, digamos, de la necesidad que tienen los medios. En el caso de la asamblea del 15M, de la Campa de Sol y de las asambleas de barrio, yo creo que este asunto lo han llevado más al extremo incluso, ¿no? El concepto de portavoces, el concepto de moderadores de las propias asambleas ha generado un amplio número de personas que se toman el relevo incluso dentro de la propia asamblea, no de una a otra, ¿no? Sino dentro de la propia... Eso crea un problema organizativo de primera magnitud, como cualquiera que participa en asambleas no puede desconocer, ¿no? Pero es que el momento es un momento de expresión ciudadana y el momento es un momento de experiencia de democracia participativa. Y en este momento, esa pluralidad de portavocías es un elemento que yo creo muy positivo y que el movimiento tiene que defender. Ya llegará el momento de que ante la maduración de propuestas, ante la necesidad de debatir esas propuestas con contrincantes en el debate político, pueda justificar ya una menor rotación, ¿no? Pero en todo caso, nosotros reivindicamos la rotación política. Nosotros en ATAC tenemos en nuestros estatutos la limitación de dos mandatos. No se puede estar más de dos veces en la junta directiva sin dejar pasar algún periodo intermedio. Yo personalmente entiendo que la rotación en los cargos es un elemento fundamental de salud democrática, ¿no? La sociedad es capaz de generar gente de modo continuado, que sea capaz de hacer las cosas, ¿no? En Europa en particular, el nivel de madurez política de la ciudadanía europea permite este tipo de estrategias de representación. En otras sociedades donde probablemente la componente carismática sigue teniendo un papel importante para unir las fuerzas populares, no me animaría a decirlo, ¿no? No me animaría a darle lecciones a nadie, a ningún pueblo, de cómo organizar sus luchas y sus conquistas, ¿no? En Europa creo que sí, que eso es posible. Yo creo que las asambleas, y estarás de acuerdo conmigo, las asambleas hasta hoy, todas las que han habido, son al mismo tiempo que un ámbito de debate, un ámbito de aprendizaje, ¿no? Es decir, la gente que está en estas asambleas está haciendo, muchos de ellos, un primer ejercicio de democracia. Muchos, muchos de ellos, ¿no? Y hay que entender la necesidad de la gente hasta de pedir el micrófono y superar el temblor de manos ante el tener que decir algo a un conjunto de personas, ¿no? Nuestras carencias de debate ciudadano son tan enormes, tan enormes, que ese ejercicio de pedagogía política, que casi es una auto-elección de pedagogía, yo la considero imprescindible. Ahora bien, eso tiene, como tú bien has dicho, enormes limitaciones cuando los objetivos de la asamblea ya son otros. Por ejemplo, un ejemplo que yo creo que es muy significativo, las asambleas están funcionando por lo que han definido como consenso. Al funcionar por lo que han definido como consenso, y han instalado la gestualidad como forma de expresar acuerdos y desacuerdos, que le quita ruido a las asambleas, y las hace, creo yo, mucho más respetuosas de la opinión del otro, lo de hacer así con las manos, o el giro, o el cruce de muñecas, ¿no? Es decir, crea un ambiente de un respeto por el otro mayor que el vocerío, digamos, indudablemente, el consenso plantea un problema, porque si alguien está, como bien dicen los moderadores, radicalmente en contra de lo que se está diciendo, y hace así, no solo tiene derecho a turno de palabra, sino que además puede bloquear un acuerdo. Con lo cual el consenso transforma la sustitución del voto por el veto, lo que crea un problema cuando la asamblea tenga que tomar decisiones y llegar a definiciones. Eso se ha vivido un poco también en la discusión sobre si levantar o no la acampada de sol, ¿verdad? Es decir, si uno habla en términos de mayorías y minorías, parece evidente que la mayoría tiene una opinión, pero desde luego que hay una minoría muy rocosa, que en el mecanismo del consenso bloquea la salida. Bueno, eso, en el momento en que estas asambleas se planteen propuestas, tendrá que superarse, sin duda. Tendrá que encontrar algún sistema, si no de votación, que no es el caso, sí de que no sea necesaria la unanimidad para que se pueda avanzar. Es un desafío, es un desafío que a día de hoy, creo, tienen las asambleas del Movimiento 15 de Mayo, sí. ¿Qué es la asamblea del Movimiento 15 de Mayo? Claro, es casi imposible sustraerse a la sensación de que uno tenía razón. Es decir, llevamos 11 años diciendo, cuando nació Atac, nació con una consigna en su manifiesto fundacional en Francia, que era contra la dictadura de los mercados. Pues hemos estado 10 años denunciando la dictadura de los mercados, y cuando te encuentras que en la calle la gente asume la expresión dictadura de los mercados, pues tú dices, bueno, si llevábamos 10 años diciéndolo y hoy la gente lo asume de una manera mucho más masiva, teníamos razón, ¿verdad? Ahora, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque en la lucha política no se trata de tener razón, en la lucha política se trata de tener correlación de fuerzas, ¿no? Y lo cierto es que actualmente están empezando a construirse correlaciones de fuerza en Europa, a nivel de la ciudadanía, en las que se pueden asumir ciertos planteamientos, y en ese sentido a nosotros nos importa mucho más tener hoy disponibles esas posiciones para este proceso que reivindicar el que ya lo habíamos dicho o lo habíamos anticipado, ¿no? Lo cierto es que una organización que ha analizado el capitalismo financiero, que ha desenmascarado el papel de la especulación antes de que la especulación haga estallar la economía mundial, antes de que los caminos de salida de la actual crisis sigan estando en manos de los mismos que la provocaron, de las finanzas, eso nos da una autoridad, ¿no? Una autoridad que no es ni más ni menos que tener un análisis a disposición de la ciudadanía y una serie de propuestas que entonces considerábamos viables y que hoy consideramos imprescindibles, ¿no? Entonces, claro, que la crisis haya estallado por las finanzas, que la especulación haya quedado fuera de control, que la falta de regulación de los mercados financieros, que se hizo premeditadamente desde los años 80, sea una de las responsables de la situación que tenemos, que las grandes corporaciones y los grandes fondos de inversión están en condiciones de imponerle a los bancos centrales de los países soberanos o al Banco Central Europeo de la soberanía europea las condiciones, es algo que nosotros venimos formulando desde hace tiempo, ¿no? Hoy es evidente, bienvenido sea el papel de ATAC hoy, sin que reivindique por eso ninguna paternidad, digamos, ¿no? De la idea ni de que la anticipación nos colocara en un lugar de preeminencia respecto de otras organizaciones que trabajando en otros ámbitos, tratando otros asuntos, no se podían plantear esto, ¿no? Claro, para nosotros en ATAC, incluso ya puedo hablar para nosotros y no solo para mí, me siento incluido en la posición de ATAC en este punto, hay un elemento importante en el capitalismo de hace décadas y es lo que nosotros llamamos la financiarización del capitalismo, el capitalismo financiero, ¿no? Que financiariza todo lo que toca. La palabra financiarización es horrible para argumentar y para hacer política, es un palabra feísimo, espero que encontremos uno mejor, más eficaz, pero en todo caso lo que queremos señalar con esto es que el capitalismo como sistema actualmente gira fundamentalmente en torno a la relación financiera. La relación financiera es aquella que hace que cualquier acción humana, cualquier actividad humana, pueda estar o deba estar sometida al cálculo financiero y a la lógica del capital financiero. Esa capacidad de totalizar que tiene el capital financiero es lo que nosotros llamamos dictadura de los mercados, es lo que llamamos, digamos, un totalitarismo financiero, ¿no? En ese sentido, la forma de funcionar del sistema capitalista hoy es haciéndonos interiorizar la represión, haciéndonos interiorizar la reproducción del propio sistema. Esa interiorización hace que luchar contra el sistema sea luchar contra nosotros mismos. Es decir, yo tengo que luchar contra la banca no solamente denunciando su comportamiento especulativo, sino que tengo que luchar también no endeudándome, es decir, resistiéndome a la lógica del endeudamiento. Claro, luchar contra la banca por su política de tipos de interés y por sus comisiones es una cosa, luchar contra mi tendencia al endeudamiento para mantener un nivel de vida o para mantener un consumismo es un desafío mucho mayor, ¿no? En ese sentido, sí admito la expresión que has utilizado. Es decir, el sistema es capaz de recomponerse porque nosotros somos los que lo reproducimos, solo que con un poder que no controlamos y que es contra lo que luchamos, ¿no? En este sentido, ser anticonsumista, por ejemplo, es una manera de reconstruirse personalmente para poder luchar contra el sistema. Sin duda, sin duda, quiere decir transparencia en los procedimientos de toma de decisión, rendición de cuentas con penalización de las conductas corruptas son elementos que están muy vinculados a la expresión democracia real ya. No es solamente que también una nueva ley electoral que garantice una representación plural de la diversidad política y ciudadana mucho más vinculada a la realidad. No solo es reformar la ley electoral. Es mucho más que reformar la ley electoral. Es reformar los mecanismos de representación política. Es mejorar el sistema de lo que el Parlamento debate y de la forma en que lo debate y de cómo le llegan al Parlamento las propuestas legislativas. Es cortocircuitar el lobby, el control que los poderes económicos y los financieros fundamentalmente en esta etapa ejercen sobre el proceso político. es luchar contra la corrupción. Es, por ejemplo, exigir la rotación de los cargos para reducir las posibilidades de corrupción. O sea, democracia real ya no es solo más democracia participativa versus la democracia representativa. No es solo mejoremos los mecanismos de la democracia representativa. Es hagamos del proceso político un proceso deliberativo en el que la ciudadanía se sienta representada. Hay un detalle que yo creo que es interesante subrayar en comparación de Sol y la Plaza del Cairo. Es decir, en la Plaza del Cairo se juntan una rebeldía con dos grandes fuentes de alimentación. Una, una miseria insoportable. Es decir, una pobreza insufrible. Son sociedades en donde el nivel de desigualdad y el nivel de pobreza es extremo. El caso de Túnez es muy claro. Y otra, la exigencia de democracia versus autoritarismo de los sistemas políticos, ¿verdad? O sea, reclamando el voto. El voto y el reparto, por decirlo así. En el caso de Sol, en cambio, mucho más que eso, lo que está planteado es no tanto el voto, que ya votamos, sino el hartazgo de cierta manera de ejercer el derecho de voto. Es decir, recrear, reconstruir la relación entre el voto y la toma de decisiones políticas. Ser ciudadano a las 24 horas del día, por decirlo de alguna manera. Tener un momento ciudadano diario, ¿no? No el momento ciudadano cuatrianual de ir a las elecciones y votar, digamos. Y por otra parte es no aceptamos la forma en que estamos soportando y saliendo de la crisis. Que no es el punto de vista de la miseria, es el punto de vista de la destrucción enorme de empleo y de riqueza, y de la riqueza de la gente, de bienestar de la gente, que supone la propia crisis y la manera de afrontarla, ¿no? Eso en ATAC lo hemos reflexionado en alguna ocasión. Y para hablar de democracia hay que hablar de tres planos. Porque no es lo mismo decir democracia en la ciudad, la democracia local, en donde el modelo asambleario del movimiento 15M tiene mucho que enseñar. Ya algunos han aprendido, ya han aprendido las primeras letras de lo que significa el pedir democracia participativa en la ciudad para la gestión de los asuntos locales. Y en ese sentido, el ámbito local da una idea de democracia muy vinculada al concepto de participativo con el ejercicio directo por la ciudadanía de determinada toma de decisiones. Otra cosa es la democracia en determinadas áreas, por ejemplo, la democracia en Europa, en donde claramente el déficit democrático de la construcción europea es escandaloso. Nosotros en ATAC venimos denunciando desde hace tiempo que la construcción europea no es una construcción democrática, es una construcción de un mercado, es una construcción desde el euro, pero no es una construcción desde la ciudadanía. Por tanto, exigir democracia en Europa significa exigir determinados mecanismos en donde la ciudadanía europea primero exista, luego tenga mecanismos de expresión de su voluntad y luego de gestión de las decisiones que correspondan, que tiene un plano de representatividad diferente que la democracia local. Y por último está la democracia global, es decir, la toma de decisiones a nivel mundial. La toma de decisiones a nivel mundial, por ejemplo, para gestionar los recursos que se obtendrían de un impuesto a las transacciones financieras, la tasa Tobin, que ATAC defiende desde su fundación, eso exige mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia mucho más importantes que el procedimiento de representación. Porque la única garantía de que a nivel mundial se pueda gestionar eso democráticamente no es la garantía que se le puede pedir a una decisión de barrio o una decisión local, ¿verdad? Entonces nosotros opinamos que, claro, que hay que construir un nuevo sistema, pero que tiene que entender estos tres niveles y no he olvidado casualmente el nivel aún existente de los estados nacionales. Porque la reivindicación de democracia real ya incide en la democracia de los estados nacionales, que no es ninguna de las otras tres que te he planteado anteriormente. Está planteada en el plano del proceso electoral estatal. ¿Sí? Bueno, claro, a todo eso hay que juntarlo. Hay, digamos, una propuesta teórica, redonda, que establezca las formas democráticas en todos estos planos. No la hay. Lo que exige la ciudadanía y en eso estamos nosotros es que se coloque eso en el centro de la mesa, que sea ese asunto, el asunto fundamental y que la ciudadanía tenga mecanismos para diseñar estos distintos niveles de democracia, ¿no? Que no se hagan al margen de la ciudadanía. Entonces, a nivel global, por ejemplo, hoy la reivindicación está en impedir que determinadas decisiones sean tomadas por órganos no representativos, como son no solo el G20, sino sobre todo y fundamentalmente el FMI, el Banco Mundial y la propia Comisión Europea, si me apuras, ¿no? El 15M para mí es lo que es para mis hijos. Yo tengo dos hijos adolescentes, tengo un hijo de 19 años y una hija de 21 y a mis hijos y a mis hijos les ha supuesto este fenómeno una sensación de comenzar a ser ciudadanos, de sentirse con una existencia ciudadana que no habían sentido hasta ahora, ¿no? Son jóvenes, tampoco han tenido muchos años para ejercerlo, pero los dos han hecho intentos de acercamiento a las formas tradicionales de hacer política o sindicalismo y no se han sentido a gusto y sin embargo en esta experiencia ciudadana se sienten en plenitud, por decirlo así, ¿no? Para mí eso le da al Movimiento 15M un valor, para mí que tengo 60 años, un valor inestimable, ¿no? Y además ha permitido reconstruir un diálogo político entre generaciones. Las conversaciones políticas con mis hijos, las conversaciones de los problemas que se viven en Madrid, en España y en el mundo en estas dos semanas han superado con crecer lo de los últimos dos años, ¿no? Es decir, hay una vitalidad producida por este proceso que yo reivindico plenamente, ¿no? Y me parece que eso ya le justifica históricamente, ¿no? En el caso de Madrid, además, yo soy profesor, trabajo con gente joven y he comprobado en cierta gente joven la sensación de sentirse madrileños, es decir, madrileños no como madridistas o como botellonistas, ¿no? Sino madrileños como ciudadanos, ¿no? Y esa alegría cívica, por decirlo así, no se la han enseñado los políticos, no se la han enseñado los partidos políticos tradicionales, no se la han enseñado el acto electoral, sí se la han enseñado estas asambleas, ¿no? y no se la han enseñado